¡Hola mis bellas! Bienvenidas un día más al canal y a este vídeo que sé que va a ser un tutorial de maquillaje que las va a ayudar a muchísima de ustedes Va a ser muy fácil, rápido, sencillito y lo mejor de todo es que lo pueden adaptar a sus gustos Porque pueden realizar la misma técnica pero solamente cambiando la tonalidad Como pudieron ver en este caso voy a utilizar tonos verdes porque ya se acerca la navidad y las fiestas de sembrina Así que me parece un color bastante original y muy lindo porque se mantienen los colores así como neutros Pero tú vas a tener la disposición de utilizarlo en azul, en rojo, en rosado, en tonos más amarillo, en tonos más vinotintos Todo va a depender del look que quieras lograr Solamente vamos a necesitar de 3 a 4 tonos de sombras y eso será todo Pero utilizando la misma gama de tonalidades, así que vamos a comenzar Ok mis bellas, lo primero que quiero aclarar es que la ceja ya la realicé Porque yo hice un vídeo detallado con 3 tipos de productos distintos Para que tú utilices el que mejor se adapte a ti y que tu ceja se vea así de perfecta en minutos Por eso el link los voy a dejar abajito en la cajita de información Ahora lo primero que voy a utilizar es este primer de la marca The Elf Que lo utilicé en el vídeo que subí la semana pasada de los productos más vendidos Y este fue uno de los productos y en realidad me encantó Esto básicamente sirve como primer y es muy líquido pero luego se seca Y queda como si le hubiesen aplicado un polvito traslúcido Me gustó y lo quiero seguir utilizando porque cuando lo utilicé esa vez Las sombras se veían bastante pigmentadas, se difuminaban muy bien como una mantequilla Así que lo voy a volver a aplicar en este vídeo para que ustedes también tengan diferentes opciones Además que esto es un producto muy, 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 muy económico Ok, le doy toquecitos y espero ahí unos minuticos que esto se seque y listo Ven que al principio se ven como los deditos pero después cuando se va secando no se ve absolutamente nada Así quedaría pero algo que sí quiero aclarar sobre este producto es que si tienes pigmentación en el párpado Como por ejemplo es mucho más oscuro, se ven las venitas o lo tienes más rojo Este producto no te va a cubrir esa hiperpigmentación así que vas a tener que utilizar un corrector Como en este caso voy a utilizar tonos verdes, o sea tonos bastante oscuros No me importa tanto que se vea esta área del párpado de diferentes tonos Pero si fueses a utilizar colores neutros no te serviría El primer tono que decidas utilizar no puede ser más oscuro que el que vas a aplicar en la cuenca Como por ejemplo yo voy a estar utilizando este tono verde como color de transición Y uno más oscuro para oscurecer la cuenca del ojo Y lo voy a estar aplicando con esta brochita que es una de mis favoritas Para aplicar tonos de transición y es una de la marca de Makeup Give La voy a aplicar bien arriba chicas como pueden ver Y estoy aplicando una capa bien clarita para después ir oscureciendo E intensificando este color Ya esto sería mi tercera capa de color Y ya estoy lista para aplicar el siguiente tono Ok mis bellas, ahora con una brochita en forma de lápiz voy a aplicar este tono Que es un poquito más oscuro que el anterior Y lo voy a aplicar desde mi V externa Pasándolo por la cuenca de mi ojo y llevándolo hasta el lagrimal Primero como que tanteen la zona para saber dónde lo van a marcar Y luego vayan aplicando el tono Ahora lo que voy a hacer es volver con mi brocha anterior Y voy a tratar de integrar estos dos tonos Para que no se vean ya las líneas marcadas Sino un degradé de verde más clarito a verde más oscuro Si no tienes una sombra lo suficientemente oscura Como por ejemplo un azul oscuro, un verde oscuro, un amarillo oscuro Lo que puedes hacer es mezclar un poquitito del color que quieres aplicar Con un toque de negro De esa forma lograrás oscurecerlo Y hacer la ilusión de que es un tono más oscuro Que el que aplicaste es primero Yo en mi caso uní este tono con un poquitito de negro Y por eso se ve un verde oscuro Pero no chicas, todo es cuestión de mezclar y jugar con sombras Ahora lo que voy a hacer es seleccionar este lapicito de la marca de NYX Si no tienen un lapicito pueden utilizar algún tipo de corrector para limpiar Y lo voy a colocar justamente aquí en el centro Y digo que pueden utilizar un lápiz porque luego que aplican su corrector Pueden sellar con un color muy similar a este tono clarito Para así lograr el degrade de tonalidades Como ven hemos aplicado alrededor con este de tres tonos El primero, el segundo que lo uní con un poquito de negro Y este que sería el tercer color También pudiesen aplicar un tono blanco en lápiz y luego aplicar un tono clarito Y ahora sí voy a pasar a aplicar un color mucho más clarito Y sellar mi lapicito Y aquí en todo el centro agrego casi que un tono blanco encima del color Para hacer el mismo degrade pero aclarando más ese tono Y lo que voy a terminar haciendo es difuminándolo todo un poco Para que no se vea nada marcado Y así se vería el maquillaje aún no finalizado Pero así se vería con cualquier tipo de color que decidan utilizar Como les mencioné al principio de este video Ahora lo que voy a hacer es aplicarme un pequeño delineado sin rabito Para luego aplicarme unas pestañas postizas Uno de mis delineadores favoritos es este también de la marca de NYX Porque es bastante negro, fácil de utilizar Y sobre todo porque se consigue en farmacia Lo voy a aplicar bien pegadito a la línea de mis pestañas Y vamos a pasar a agregar las pestañitas postizas Estas son un poco dramáticas Pero me van a ayudar mucho con mi look Porque si no se va a ver como muy plano nuestro ojo Y esto será lo que nos ayude a lograr una mirada mucho más abierta Y elegante Mientras ya mis pestañas postizas se terminan de secar Voy a ir recreando el otro ojo Y ya vuelvo con ustedes Mis bellas, y así quedaría el look de nuestros ojos Este es un maquillaje para las chicas que les gusten más las cosas mates Y sin tanto brillo Pero que a la vez se vea glamoroso Sin poner nada de glitter Así que ahora voy a pasar en cuanto a la base Voy a utilizar esta de la marca de Too Faced Con unas goticas de Coverfix Que me vinieron en la cajita anterior de BoxyCharm Lo mezclé todo en una de estas tapitas Y ahora voy a pasar a aplicármelo por todo el rostro Así bien rapidito Para después difuminarlo Con una brochita planita Así kabuki Pasamos entonces a ya terminar De aplicar nuestra base por el rostro Y miren ahí el brillo natural Que se nos hace en la cara Así que esta es una forma bastante distinta De aplicar o iluminar tu rostro Si no quieres que tus ojos se vean tan brillantes Pero tu rostro sí Que sea mucho más glow Puedes hacer también esta técnica Que es aplicar unas gotitas de iluminador a tu base Y miren como termino de emparejar Lo que sería la pigmentación de mi cara Mis chicas y ahora lo que voy a pasar a hacer Es agregar un corrector Para ya terminar de perfilar mi rostro Porque sí está mucho más ancho Y me he dado cuenta que a raíz de mi embarazo Ya la nariz sí la siento un poquito más gordita Eso era de esperarse Porque eso me pasó en mi primer embarazo Pero no pensaba que ya a los 5 meses Se me fuese a poner así En el anterior fue como alrededor de los 7 meses Pero no importa eso lo puedo solucionar con la magia del maquillaje Y si veis mis tutoriales de maquillaje Se han dado cuenta que últimamente no he aplicado corrector en la frente Sino que con lo que sobra de esta área Me lo aplico en la frente para no hacerlo en exceso Así, ahorita termino de difuminarlo Pero esta es una forma de ahorrar producto Y que también te va a funcionar También lo aplico un poquito aquí en la barbilla Y si pueden un poquito en la frente Si notan que quedó muy blanco Como en mi caso Voy a pasar con la misma brochita Con la que apliqué mi base de maquillaje Y paso por encima de mi corrector A oscurecerlo O mejor dicho a emparejarlo A mi tono de piel Ya que todo está bien difuminado Voy a terminar aquí De que no se me noten las líneas de expresión Paso a aplicar mi polvo translúcido Y este paso lo voy a hacer como muy mínimo Porque no quiero perder el brillo Que apliqué en mi base Así que aplico una capa bien finita Y de una vez paso a quitar todo el exceso de ese polvito Luego de ocio voy a seleccionar un bronceador Para empezarle a dar sombras a mi rostro Y lo aplico en esta área Que es debajo del huesito de los pómulos También lo voy a aplicar un poco en mi frente Y aparte que siento que quede un poquito más blanca de lo normal Por eso estoy aplicando un bronce para emparejar el tono Para que vean que en cuanto al maquillaje Si hay formas de resolverlo Si hay algún tipo de problema O si no te quedó bien Lo importante es saber cómo hacerlo También voy a perfilar un poquito mi nariz Con una de estas brochitas chiquiticas Y después lo que hago es quitar el exceso de este producto Y me queda especie como de un sombreado en la nariz Y es lo que me ayuda a dar la ilusión De que es más finita y como alargada Y voy a aplicar este tono mucho más naranjita Para no verme tan gris Justamente aquí en mis mejillas A toquecitos Y lo extiendo un poco hacia arriba Y por último para mi rostro Voy a aplicar este iluminador Que me gusta mucho Es de la marca de Ofra Tiene un buen tamaño Justamente aquí para terminar de resaltar O sea, esto es un poquitico Porque ya tengo ese brillo natural Y como que automáticamente se hace el degrade solo Y termino aplicándolo aquí Ahora sí, falta la parte inferior de los ojos Que no lo he hecho Y por eso se me ven aún como muy chiquiticos No se ven tan abiertos Pero ya van a ver el efecto que le vamos a hacer Lo primero es aplicar el mismo verde Que aplicamos en la parte superior En la parte inferior Para así unir esta área con la de abajo No importa que les quede muy grueso En la parte inferior Porque el efecto Es así como bien difuminado Y es preferible que se les vea Un poco más ancho en esta área A que no se les vaya a ver el ojo tan abierto Sino más chiquitito Y luego de eso vamos a realizar El mismo efecto que hicimos en la cuenca Un poquitito de el mismo color Pero con negro Y es lo que tengo aquí en mi puntita Y lo voy a aplicar bien pegadito A la línea de las pestañas Y poco a poco Lo voy a ir difuminando Y el mismo lápiz que utilicé En el párpado móvil Es el que voy a aplicar En la línea del agua inferior Y así logramos quedarnos Con la misma gama de verdes Pero a la vez Aplicando ese color claro Lo que hacemos es que nuestro ojo Se vea mucho más abierto Y por último Voy a agregar unas capitas De máscara de pestañas Aquí lo que estoy haciendo Es unirlas Y en la parte inferior Para que no se vea tan extraño Que arriba tenemos Pestañas postizas Y abajo no tenemos nada Y miren chicas La diferencia De un ojo Y del otro Realizando la parte inferior Mis bellas Y ya por último Voy a pasar a aplicar Un labial rosita Pero este no va a ser El resultado O los labios finales Sino para que mis labios Se vean más rosaditos Y no con la base O corrector que tengo abajo Y luego de esto Paso a aplicar Un brillito Mis chicas Y este sería El resultado final Les confieso Que me quité Estos aretes Porque siento Que no van mucho Con mi look Es como que Demasiado verde ¿Ustedes qué opinan? ¿Me los hubiese dejado? ¿O se ve más bonito El maquillaje Así como que algo sencillo Y los ojos Se dan el centro De atención? Me gustaría saber Su opinión chicas Para saber En los próximos videos Si usar aretes Así llamativos O no Así que si te gustó Este maquillaje Que la verdad Está muy adaptable A su estilo Y a su color No olvides entonces De regalarme Un dedito arriba De compartirlo Con tu amiga Y si eres nuevo No olvides de suscribirte Te recuerdo Que hasta esta semana Está activo El sorteo Que estoy haciendo Aquí por mi canal Donde hay Tres increíbles premios Uno de ellos Una suscripción anual O sea por 12 meses Vas a recibir cajitas De BoxyCharm No importa En qué parte del mundo Te encuentres Y los otros dos premios Una caja llena De maquillaje Con productos Que sé que te van a gustar Muchísimo Así que abajito En la cajita de información También te dejo el link Para que participes Nos vemos en un próximo video Chicas Recuerden que todos los martes Miércoles, jueves y viernes Se está subiendo video A este canal Así que nos vemos En un próximo video Chao, chao Chau Chau Chau